Un edificio en mejores condiciones tiene ahora el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la región Brunca, el cual está ubicado en Pérez Celedón. Vamos a realizar la inauguración de este edificio que nos ha costado su tiempo, pero es un esfuerzo más que hace este ministerio para la comunidad y para los trabajadores de la región Brunca. Con la reforma procesal laboral ahora se cuentan con las salas de conciliación y arbitraje, además se dio un incremento de personal pues se pasó de 9 a 25 funcionarios. La necesidad se da en vista de la reforma procesal, entonces se inyecta a las oficinas en general del Ministerio de Trabajo de personal, eso hace que se cumplan con los requisitos que la misma reforma establece como lo son salas de conciliación y salas de arbitraje. Así como tenemos modernas instalaciones en este momento para los funcionarios y para atender a los usuarios. ¿Cuántos trabajan? Ahorita estamos 25 personas laborando en diferentes áreas, tanto en el área de conciliación y arbitraje como en el área de inspección. También se brinda servicio de certificaciones para los pensionados para que no tengan que desplazarse a San José. Persevedón tiene una unidad de resolución alterna a conflictos de acuerdo a reforma procesal laboral, donde contamos con salas de conciliación, salas de arbitraje, además con más personal y necesitamos buscar unas instalaciones más adecuadas para poder brindar estos servicios. Así que estamos hoy estrenando nuevas oficinas y la verdad es que estamos muy satisfechos porque son unas oficinas más cómodas para los usuarios y también para las personas funcionarias del Ministerio de Trabajo. Y esperamos que esto sea un beneficio para la comunidad de Persevedón, que reciba un mejor servicio por parte del Ministerio de Trabajo acá. El edificio se ubica contiguo a la estación de servicio Gazotica en Barrio San Luis, sobre la carretera Interamericana Sur. Fácil de llegar la dirección, no muy complicada y con mucho espacio y sin posibilidades así de ser un poco más discreto para venir acá a la oficina, pero para servirle estamos a la comunidad, nuestros compañeros conciliadores que hacen asesorías, cálculos y que pueden brindarle una adecuada asesoría a la persona trabajadora y también la inspección que visita los centros de trabajo, que pone multas también, que puede llevar a los tribunales de trabajo a los diferentes patronos que incumplan o no también con unas buenas instalaciones para hacer su trabajo. En el Ministerio de Trabajo hacen un llamado a los patronos y trabajadores para que si tienen alguna duda que se acerquen.